Música Bueno chicos estamos aquí en una partidita del juego de armas Vamos a intentar remontar esto que lo veo bastante, bastante difícil Pero nosotros lo vamos a intentar porque Es que la idea lleva 19 bajas eh Es que yo ahora mismo pararía ya, pero bueno Me la voy a jugar, me la voy a jugar y ya está Llevo una triple aquí ya Vamos a matar a este, si es que lo dejan A ver, a ver, no sé, no sé A ver este ahora, este si muere, a ver Sí, también muere Y a ver este, lo veo más difícil ya, pero si muere pues Pues no, no ha muerto, no O sea, ese ya era, sí que, sí que sí era bastante difícil No será esta Mi mejor partida En Un modo de juego What the fuck, ¿qué está pasando? What? Tío, 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 ¿cuánto voy? 11-0 Pero, ¿qué ha pasado ahí, LOL? Pero, ¿qué ha sido? Que lo remonto esto Que lo remonto Se acaba la partida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, chavales Ya estamos por aquí No sé si habéis visto No sé si habéis visto a mi mejor jugada ahora mismo Que es que de verdad tenía el corazón así Era impresionante lo que me he sacado ahí, la verdad Y a mí me ha molado muchísimo No sé, creo que lo habréis visto ahora mismo Vamos, es que Ha sido impresionante Vamos a ganar esto Vamos a intentar ganar esto Muy, muy, pero que muy rápido Y para eso tengo que ir muy a saco, ¿vale? O sea, estoy intentando hacer Jugadas chulas Pero es que esa ha sido Como yo, me he dicho La habéis tenido que ver, vamos Es que Ha sido mi mejor jugada más, vamos Impresionante Esa ha sido impresionante Es que Jugos de armas se me da bastante bien Siempre Siempre se me ha dado bien No sé por qué Creo que es porque Siempre los cambios de armas Como que se posicionan bastante, bastante bien Y eso lo que hace es que Entre una arma y otra parezca que no O sea, que no he cambiado de armas Entonces, pues en plan O sea En ese cambio de armas Intento que Cuando estoy cambiando de armas No pase nada, ¿vale? Y cuando ya he cambiado de armas Ha sacado por ellos O depende si estoy Madre mía, que la matamos Si es que no seré Ahora el mejor Que voy entre tres Vale, vamos a ver Voy a hacer como es que me voy Pero en realidad no me he ido Y le reviento Y le reviento, claro que sí ¿Y ahora este? No, porque he pegado un puñetazo sin querer Porque he pegado un puñetazo sin querer Pero esto está siendo impresionante Vale, vale, vale Vamos a ver Vale, vale, vale Ahora va a venir uno por aquí Seguro, vamos Me ha puesto A la que haces aquí Españero Vamos a ver Perfecto Matamos a ese Y mientras No, tío Digo, mientras Vamos Me he cambiado de arma Pero no me he dado cuenta De que ese estaba ahí arriba A ver que este viene o algo Mira este Vale, perfecto Muerto A ver Muerto ¿Vale? Y uno que va a venir aquí arriba Se ha ido o algo A ver Perfecto Muerto No, no, no Me la he jugado A ver Me la he jugado A ver ¿Se tira o no se tira? Tío, no se tira El cabeza Le llaman Ese tío Le llama así Vale, vamos a ver Tío, que no encuentro a nadie Se me mata ya Es que vaya sniper, eh Soy más malo con el sniper Que un petrusco de aire A ver Eh, si le he dado ¡Pero que le he dado! Impresionante, la verdad Impresionante Gente Gente A ver Tom, chaval Madre mía Ese chaval No lo cuenta más En su historia larga A ver No sé si voy a ver A más gente O O Aquí se acaba la partida Para mí, ¿no? No paro de morir Estas armas se me dan muy mal ¿Eh? Estoy dando cuenta ahora Estoy dando cuenta Estoy dando bastante cuenta Vale, muerto Perfecto Y Si te Es que tiene que venir el otro Por la espalda del cabezón Tiene que venir el otro Vale, vamos a ver Hay que ser algo Potente 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 Hay que estar aquí, tío Vale, vale Este chaval No se entera de lo que le va a pasar Vale, muerto Ya estoy con la mejor arma Del Del plan Que no sé cómo ha matado La verdad La verdad, eh La verdad es que Se te ha dicho Las intenciones de cuenca, eh Se te ha dicho Vale, muerto Perfecto Y Y Pum Vale No, no, no Vale, muerto Perfecto Tenemos la ballesta Y No ¿Por qué la tira para allá? No, y no recargo, tío Madre mía, tío Madre mía Qué partida Con la jugada anterior Y con esto Bueno, chale Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Habrá sido bastante corto Unos dos o tres minutitos Pero es que Me ha molado mucho Lo que he estado haciendo Esta tarde Jugando un poco así De juego de arma Que divierte bastante Más que tirarme ahí Dos horas jugando en duelo Por equipos Si os ha gustado Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!